Tenemos el coraje de ir y de enfrentarnos a Cristina Fernández de Kirchner y tengo muchas ganas de hacerlo realmente. Y creo que además es una lista que va a cuidar cada uno de los lugares que tengamos. Es importante saber que, bueno, lo dijo Mario Negri, estamos a 7 diputados, nada más, de que el Gobierno Nacional tenga mayoría también en la Cámara de Diputados. Y eso, más allá de este Gobierno, no es bueno, no es sano en ningún Gobierno. El equilibrio de poder es importante para cualquier democracia y es por lo que tenemos que luchar absolutamente todos. Entonces me parece que nuestra lista es una lista no de candidatos canguritos que van saltando de una banquita a otra banquita buscando un lugarcito mejor, sino es una lista de gente que con mucha conciencia, con mucho compromiso, está recorriendo la provincia, está anotando cada una de las necesidades de la gente y vamos a llevar a cabo un gran proyecto. Te decía lo de los diputados canguritos, refiriéndome, entre otras cosas, a Angelini, que ahora quiere ser candidato a senador nacional. Tiene una banca, la cual se lo votó en Santa Fe, tiene dos años más de gobierno, dos años más en su banca como diputado nacional. Es una de las bancas que está queriendo el kirchnerismo. El kirchnerismo va a ir por esa banca porque la persona a la que él había metido en su momento en su lista, que ahora es diputada provincial, va a ir con argumentos feministas a decir que la banca le corresponde a él. Más allá de la ley de paridad de género que conocemos todos, chicos, soy periodista, todos ustedes son periodistas, saben perfectamente que no podemos desconocer que hay una ley de paridad de género. Pero también conocemos y no podemos ser ingenuos, naif, al pensar que el kirchnerismo va a respetar las leyes, porque nunca lo hicieron.